Para las señoras hablar un poquito, se los ponemos cachondas, le vamos a mostrar a Galanes, que son sexy. ¿Qué dice? No le está llegando oxígeno al cerebro, vaya. Celestino me dijo, no bailes mucho. Galanes, comas de 60 que siguen estando a punto caramelo. Ahí está, ahí le gustó para las señoras, nos ponemos cachondas como Rinali, que tiene 67. 67 ya, muy bien, muy bienvenido. Bueno, arrancamos con el primero, el histórico duro de matar. Bruce Willis, Bruce Willis, ahí está que la calvicie le jugó una muy buena pasada, porque desde hace mucho tiempo, le queda mejor y lo tiene hace mucho tiempo. Este hombre que tiene 5 hijos y hace 7 años estaba de novio con una mujer 23 años más joven que era. Eso le da más vida, dicen. Hoy tiene 61 años, y sigue siendo y elegido uno de los hombres más facheros del planeta. La verdad que le queda muy bien. Pero es tan así, es tan facheros como se lo ve. Sí, no sé si vos separás las partes de la cara, no sé, pero así de todo junto. Es que es difícil separar un ojo. No, bueno, pero capaz tiene unos lindos ojos, una linda boca. Pero el conjunto anda bien, digamos. Exactamente, así cuando Bruce Willis, muy bien. Vamos al que sigue. ¿Quién sigue? Si te digo que le encantaba bailar con los lobos. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue con los lobos? Exactamente, Kevin Costner, ganador de 7 premios Oscar con esa película justamente. ¿En qué anda ahora? Anda ahí, pabeando por la vida, hizo mucha plata, se relajó. No hace grandes éxitos en el cine. Tiene 61 años y sigue siendo uno de los hombres más elegidos, más fachero del mundo. Sí, querido por las mujeres y por los hombres. Ahí está Kevin Costner, lo vemos, estas fotos son bastante recientes, con bigotes. Tiene también una cara muy linda y la sabe llevar con el tiempo. Muy bien. Ahí está, vamos a uno que siempre tuvo cara de grande para mí. ¿Quién? El famoso histórico American Shigolo. Richard Gere. Richard Gere, exactamente, ahí está. Este siempre fue como... Sí, siempre tuvo cara de grande. Siempre fue muy, muy buen mozo y ahora es como un buen vino, dicen, porque con los años se pone mejor, canoso, muy canchero. Se había separado, ¿no? Se había separado de Cindy Croft por hace mucho tiempo. Y después con la mujer que tenía hijos. Sí, ahora parece que está solo, está muy codiciado, tiene 67 años y la verdad es que está bárbaro. Hizo hace unos años una película que bailaba flamenco, no me acuerdo. Con Jennifer, ¿no era? Con Jennifer López, creo, si mal no recuerdo. Así que bueno, muy bien 10 para Richard Gere con 67 pirulos, está divino, es lo que se ponga, le queda bien. ¿Quieres saber la platea femenina? ¿Un poco? Sí. ¿Alguna de la platea femenina? Sí, a ver quiénes son las de 60 que están bárbaras. Si yo le digo, mejor actriz por excelencia. Mary Strait. Bueno, es esa otra. Susan Sarandon. Susan Sarandon. Exactamente, Susan Sarandon, que también los lleva muy bien, tiene hoy 70 años. No, pero ahí en esa foto tiene 70 pirulos, está bárbaro. 70 años, tendría 61, 69. Está divina, ganadora de un Oscar, su último noviazgo duró 5 años y fue con un hombre 36 años más joven que ella, dice, dijo, declaró que eso le dio mucha vitalidad. Sí, sí, la hizo mover. La Sara Andión. La volvió loca, ¿qué crees que le diga? La Sara Andión. Bueno, ella dice, dice que está con hombres más jóvenes y la hace sentirse mucho más vital en todo sentido, obviamente. Así que Susan Sarandon, 70 años, la verdad es que está bárbara, está divina, se la ve siempre en la entrada de los Oscars con un vestidito divina, nunca se equivocan. Espléndida para su edad. Espléndida para su edad. Bueno, vamos con un galán que sería, es anti cirugías, es ecológico, es hombre, es de la camada, como que le diga de Marlon Brando. Clean is good. No, pero el más fachero. Robert Redford. Robert Redford, sin duda, el más lindo de todos los tiempos. Es fachero este. 80 años, no se tocó nunca la cara, es como un Brigitte Bardot en nombre. Ahí está esa sonrisa tan característica, 80 años, que supo ser galán con Paul Newman en su momento, y creo que no hay mujer que no le haya gustado en algún momento Robert Redford, la verdad que está bárbaro, 70, 80, propuesta indecente. Señora, ¿se acuerdan de esa película? Una pagaba para ahí, no le tenían que pagar. Mirá. ¡Opa! ¡Renado! No hay que comentar indecente. Bueno, vamos a una bomba sexual en los 90. ¿Quién? ¿Rubia? La que se le veía la bombacha. Ay, no, pero por ahí, si yo te digo nueve semanas... Y media. Kim Basinger. ¿Saben cuántos años tiene hoy Kim Basinger? 70. 63 años, 63, una cara preciosa. Que está bien, che. Una cara preciosa, se cuidó mucho con las tuas, retoques, pero se cuidó, no se pasó, hizo lo justo y necesario, está realmente divina. Muy pocas mujeres llegan así tan lindas. Recordemos, saltó a la fama con esa película, como le digo, que fue ovacionada por todo el planeta. El baile con la persiana tan característico, exactamente. Y la canción. Y la canción, ¿querés cantar? No, no, te agradezco. La canción de Joe Cooker. Bueno, la clave me parece un poco es que se cuidó con la cirugía, ¿sí? Porque siempre fue linda y en el tiempo hay que sostenerlo también. Bueno, vamos a un actor que es muy querido por hombres y por mujeres, ¿sí? Que no todos tienen este don. ¿Quién es? Le pasó de todo en la vida, hasta se cayó de una avioneta. Eh, ya sé. Ah, el que hacía... El Indiana Jones, Harrison Ford, Indiana Jones. El Indiana Jones, Harrison Ford, exactamente. ¿Saben cuánto tiene? No, mirá. ¡74 años! Ahí está. La Guerra de las Galaxias, Indiana Jones. ¿Iban a hacer otra Indiana Jones o la estaban grabando? Sí, sí, como se van y vienen, igual nunca será como las primeras de Indiana Jones. Pero bueno, este hombre que, como te decía, es muy querido por los hombres, principalmente por las Guerras de las Galaxias y por las mujeres por Indiana Jones, por los chicos, por los grandes. Exactamente, este hombre que está casado, como te dije, le pasó de todo en la vida. Recordamos, hace unos años se cayó de una avioneta. Total, está vivo. Él sobrevivió, la pasó, bueno, mal, obviamente. La mujer muy bonita. Y así está hoy, mire, canchero, con smoking, con anteojos, se lo ve bien y súper bien. A ver, 74 años. ¿Quién smoking, anteojos? No, ahí no puedo conocer. Ahí está, ahí está. Con el monito. Mira, sí que estoy loca. Bueno, una actriz que hace un ratito la nombró. Sharon Stone, Meryl Streep. Meryl Streep, una diosa con todas las letras, 67 años. El otro día vi Los Puentes de Maris, qué película, por favor. No vas a la serie, dicen. Tremenda, bueno, ojalá. Bueno, ahí está Meryl Streep, 67 años. ¿Cuál es su secreto? ¿Cuál? Buena alimentación. Sí. ¿Hombres más jóvenes? Pero todos con hombres más jóvenes. ¿Qué ejemplo lo digo yo? No. Entonces es el secreto, hombres más jóvenes, mujeres más jóvenes. Pero más que nada por la vitalidad que le genera, ¿eh? Pero bueno, la alimentación, estamos viendo que es clave. Si ustedes se fijan no solo en cómo está, el tema de la piel la tiene impecable. No tiene una mancha, no tiene una mancha, el pelo lo tiene bien. Se cuidó del sol. Se cuidó del sol. Se cuidó del sol, como dice ayer, que es tan complicado el tema del sol. Así que bueno, ahí está Meryl Streep con sus 67 años, sin duda, una diosa. Una diosa. Y esta es nuestra elegida del día de hoy. Le hago una pregunta, porque esto siempre causa unos líos bárbaros. Dos o tres de las que vos dijiste, lo que dicen es que se sienten mejor porque tienen hombres más jóvenes. Pero un momento. Y los hombres también tienen que tener mujeres más jóvenes. Sí, lo que pasa es que... Y el Morten está con Caíta Flocal, que en 30 años le lleva más. Y quién era el que estaba con una de 23 años menos... En Bruce Eugenio. No, en Bruce Willis, Bruce Willis era. No, lo que digo es que puede pasar de todo, obviamente, pero es difícil sostener también. La mejor forma. La mula sea. La mejor forma. Pero bueno, la cuestión es que la pasan bomba, parece. La pasan bien. Bueno, muy bien. Bravo, María, con cinco metabas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, María.